Tú no sabes lo que siento Estás en mi pensamiento Cada vez que me despierto Tu nombre en el viento Las voces del cerebro Cada vez que me despierto Te veo en la ventana Haciendo tu cama No apagues la pantalla Te quiero ver en bragas Te quiero ver sin bragas Me voy a desgazar para estar contigo en el mismo lugar Me voy a desgazar para estar contigo en el mismo lugar Me voy a desgazar para estar contigo en el mismo lugar Me voy a desgazar para estar contigo en el mismo lugar Tú ya sabes lo que siento Has estado en mi cuerpo Tu cerebro no se acuerda Pero pasamos el tiempo Mi reflejo en tu espejo Me estoy quemando letra Me acerco a tu casa No somos las miradas No sabías nada Ya no te voy a esperar Me voy a desgazar para estar contigo en el mismo lugar No te voy a desgazar para estar contigo en el mismo lugar Te quiero ver sin bragas No te voy a desgazar para estar contigo en el mismo lugar Me voy a deslizar para estar contigo en mi soledad Me voy a deslizar para estar contigo en mi soledad Me voy a deslizar para estar contigo en mi soledad Gracias por ver el video